Hablemos sobre Kenia, don Tibero, señores, porque ha ido compartiendo el progreso de sus cirugías estéticas con mucho detalle, mostrando que si los masajitos, la faja y preparándose para su transformación. Lógicamente, muchas personas, Andrea, a través de las redes sociales se han pronunciado y han dicho, ¿sabes qué? Ya basta de que Kenia esté publicando todo esto porque tiene que guardar algo para la privacidad. Entonces, yo quiero saber qué opinas tú, porque la verdad, si es lo que ha hecho, y lo ha hecho Larry también, han publicado el proceso enterito, o sea, incluso cuando ella estaba en anestesia y ya muchas personas lo han calificado de pasado de tono, Andrea. Mira, yo creo que depende de cada persona de cómo quiera manejar su vida personal, así que yo le voy a dar like. Si ella quiere compartir todo lo que sucede en su vida, ella perfectamente lo puede hacer a través de sus redes sociales, que además se beneficia, ¿no? Porque entre más uno comparte y luego ganas dinero, entonces, si ella quiere compartir todo eso, pues adelante, que lo siga haciendo. Depende de cada quien. Yo personalmente no lo haría, pero si a ella le gusta hacerlo, pues adelante. ¿Tú qué piensas? Ellos son figuras de reality. Tanto Larry como Kenia se han caracterizado por el reality que transmitía nuestra cadena hermana en BC Universo. Larry manía. Entonces, ellos ya están acostumbrados a compartir parte de lo que es su intimidad. Entonces, este tipo de cosas, yo no sé, no tengo la información certera de si fue un intercambio que hicieron con publicidad. Pero que no es un intercambio, ¿no? El contenido en las redes te genera. Pero igual, exactamente, el contenido en las redes a través de Facebook, por ejemplo, le genera muchísimo. Tanto ella como Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, se han caracterizado por eso. Entonces, yo por eso le voy a dar super like, porque con las redes sociales de cada cual tenemos el criterio del albedrío de hacer lo que querramos.